La más cordial bienvenida, agradeciéndole su presencia y especialmente a los expositores el día de hoy. Como ha dicho Melisa, estamos dando inicio al segundo ciclo de conferencias de Eduardo de Cavic, luego del exitoso ciclo del año pasado con 18 conferencias de temas importantes para los estudiantes de ingeniería, para los docentes, para los trabajadores mismos de la UNI. El ciclo de conferencias de Eduardo de Cavic está inspirado en el fundador de la UNI que se propuso en el siglo XIX cuando se hacían los trabajos iniciales para finalizar una entidad que forme técnicos que tuvieran un propósito distinto del que tenían en ese momento los estudiosos de las ciencias y era que se dirigieran en su trabajo, en sus estudios, en su investigación, en su práctica a entender y resolver los problemas que demandaba el país a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Y para con eso llegar a los rincones más profundos del Perú. Desde entonces es que la UNI ha adquirido ese compromiso y por eso es que la UNI también es responsable de quizá la parte más importante de toda la construcción de infraestructura del Perú. Es decir, cumplió con ese rol que se hacía en la ingeniería que es el de llevar adelante la construcción de caminos de prosperidad. Es decir, de construir la nación, de construir una sociedad nueva y próspera. Es además, como también ha dicho un rol que se enliza, muy oportuno iniciar con algo que resulta fundamental este día, que es el Día Mundial del Agua. Es decir, el cuidado de un recurso que antes se consideraba superabundante y por eso también se desperdiciaba, se monograba. Nosotros nos sumamos como CEPs a esta celebración como parte de la labor de responsabilidad social universitaria que está a nuestro cargo, que se ha llevado adelante con el desarrollo de conferencias y una jornada en la que se ha programado un concurso de botísimos y juegos recreativos en la jornada del comedor. Eso con la finalidad de estimular a los miembros de esta casa de estudios a entender y preocuparse por la preservación de este recurso cada vez más escaso y ante un cambio en el comportamiento de nuestros usos cotidianos, que es donde se producen los desperdicios, etc. El agua es la clave del desarrollo sostenible. La necesitamos para atender la salud, la seguridad alimentaria y el progreso económico. Sin embargo, vemos como año tras año aumentando la presión sobre este recurso. Una de cada tres personas en el mundo vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta. Y es posible que para el 2030 la escasez afecte casi a la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% la capacidad de generación de este recurso. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos, entre sectores como el sector minero y el agropecuario, entre la ciudad y el campo, entre las broncas hidrológicas altas y las bajas, y entre quienes viven en uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando también, significa que debemos trabajar de común acuerdo para proteger y administrar este recurso frágil y limitado. Entonces, en este día, Día Mundial del Agua, creo conveniente que nos planteemos desarrollar los esfuerzos conciertados que necesitaban para luchar por un reparto equitativo entre las personas dentro del país y en el propio planeta. La agricultura seguramente es mayor consumidor del recurso y cada vez es más urgente considerar las demandas de este sector con las necesidades de uso doméstico e industrial, en particular la producción de energía. El cambio climático también plantea una amenaza cada vez mayor a las propiedades agrícolas y a las seguridad alimentarias. El reto de acabar con el hambre en el país promueve la necesidad de una agricultura sostenible mediante el intercambio de prácticas y aprovechamiento de las tecnologías más convenientes a fin de que tantos pequeños agricultores como grandes empresas agroindustriales, empresas mineras, empresas industriales contribuyan al ahorro de este recurso a fin de poder incrementar sus resultados. Finalmente, por ir con la misma consideración de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible hay que tener en cuenta que no podemos prosperar sin agua dulce, limpia y abundante. En este Día Mundial del Agua es necesario que hagamos un llamamiento a todos los miembros de esta casa y también, por qué no, a todos los que nos rodean en el entorno en que vivimos para desarrollar una intensificación en el ahorro del agua. El agua es un recurso compartido, debemos utilizarlo con cuidado y el agua además tiene que hacernos pensar en la necesidad de reducir el espinfarro y que no debe haber un reparto equitativo. En el caso de la UNI además hay un desafío mayor que es su contribución técnica. Con su investigación también se pueden buscar formas de ahorro del agua en los hogares. Por ejemplo, si se llegara a reducir en 25% el consumo de agua que actualmente se desperdicia, llamemos así, entonces es como si nosotros construyéramos un reservorio que aumenta también el 25% la capacidad de proporcionar agua a los hogares, a las industrias, etc. Bueno, con esto brevemente quiero darles nuevamente nuestro saludo, invitarlos a todo el ciclo de conferencias que se desarrollará a lo largo del año y también escuchar con atención a nuestros expositores que han sido seleccionados. Son quienes tienen a su cargo dos de los centros fundamentales responsables de este tema. El Magíster Ingeniero Guillermo Osaruto Bellido, que es supervisor de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y el Magíster Flavio Oliva Hassingen, que es analista ambiental del Minam. Entonces, ellos seguramente nos van a poder presentar con mucho más claridad y muy ilustrativamente la importancia del tema y el significado de las conclusiones que tienen que ser leyes para nuestra acción como responsabilidad social universitaria, como responsabilidad de cada uno de nosotros hasta el país. Muchas gracias. Gracias. Bien, para dar inicio a esta inauguración del segundo ciclo de conferencias Eduardo de Javich, invito al director de CERCUME, el Magíster Ingeniero Sergio Juárez Valdas, que dirige el gris de llamar, por favor. Quisiera pedirles que hagan conmigo un brindis por el éxito de este segundo ciclo de conferencias de Eduardo de Javich, que se hace además de un día tan significativo para el mundo como es el Día Mundial del Agua. Entonces, por todo ello, saludos. La primera conferencia la va a presentar el Magíster Ingeniero Guillermo Ceruto Bellido, supervisor de recursos hídricos del agua de la Autoridad Nacional del Agua. El tema es gestión de los recursos hídricos en el Perú. Le invito a presentar su conferencia, por favor. Buenas tardes con todos. Mi director, mi colega del Ministerio del Ambiente, y a ustedes, jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. En principio quiero transmitirles el saludo del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el Ingeniero Abelardo de la Torre, quien, por motivos y compromisos en esta Semana del Agua, él no puede estar presente. Sin embargo, me interesa de mí. Y espero que esta presentación sea un poco aleccionadora, y me alegra que este auditor esté así tan lleno, y lleno de jóvenes, porque es pranza, y espero que también lo que yo pueda transmitirles, o sea, no sea tan aburrido. Entonces, vamos a empezar. Yo he tratado de un poco esquematizar esta presentación en cuatro puntos. Quizás algunos ya un poco repetitivos, pero igual, la disponibilidad del agua del Perú, sea más o menos con el agua que tenemos, luego hablaremos un poco del marco político, de los instrumentos de gestión, y de la institucionalidad para la gestión del agua. Luego, los retos que representan la gestión del agua. Y finalmente, qué estamos haciendo como Autoridad Nacional del Agua. Les estoy traiendo esta imagen. Porque como se dice a veces, una imagen habla más que sin palabras. Muchos de ustedes, jóvenes, quizás, por diferentes razones, no han transitado por el Perú. Y los que son casi netamente de medios, piensan que el Perú es blanco. Sin embargo, nosotros vivimos en un país de montañas. Esta es básicamente la configuración del territorio nacional. y aquí es donde nacen las aguas, en las partes altas. A veces muchos pensamos que el Perú es plano y nos olvidamos de la verticalidad que tiene el Perú. Y aquí, en este espacio, quizás es un corte de un espacio, digamos, de todo lo que es el país, está representado. Aquí tenemos una franja muy delegada que puede ser la costa peruana. Pero el gran espacio donde se genera el agua está en la región andina. Y luego tenemos la región amazónica, que también muchos le llaman el llano amazónico, pero de llano no tiene nada. También es sumamente ondulado. Y allí es donde se producen las mayores lluvias. Y aquí yo quiero decirles aquí se configuran las cuencas hipográficas. Y aquí están las cabeceras de cuenca. Y en este espacio es donde se desarrollaron en la época prehispánica las grandes culturas. En Cusco tenemos el Valle Sagrado de los Incas. el Mantaro, el Valle de Mantaro. Por Ancas tenemos el Calijón de Huaylas, el Calijón de Conchucos, o en Cajamarca. Ahí se desarrollaron. Sin embargo, por diferentes razones nosotros nos hemos venido hacia los sitios en donde no hay agua. Y eso vamos a seguir. Y aquí está la disponibilidad de agua quizás esquemáticamente. Si nosotros, bueno, si nosotros pudiéramos ver el Perú en este mapita pequeño, el amarillo sería la región hidrográfica del Pacífico. Es decir, todas las aguas que se producen en la cordillera pero discurren hacia el Océano Pacífico. Y todo lo que viene aquí más o menos de marro es la región hidrográfica, hidrográficamente, del Amazonas. A veces decimos la vertiente del Atlántico, pero nuestros ríos en el país no llegan al Atlántico. Primero llegan al Amazonas. Y luego ya pasando Brasil pasa al Océano Atlántico. Y más al sur, más pequeño, junto al lago Titicaca, tenemos la región hidrográfica del Titicaca, que es una cuenca cerrada, una cuenca endorreica. Y en estos espacios, acá, si nosotros podemos observar algunos datos que aquí no se ven, aquí aproximadamente de todo el agua que tenemos, solo tenemos el 2% de agua acá. Todos los ríos que discurren más o menos son 64 ríos entre quebradas y ríos. De todos esos, la suma de todas las aguas que van hacia el Océano Pacífico es el 2%. Y casi el 98% del agua que discurre hacia el río Amazonas ahí está aproximadamente el 98% del agua. Y en el Titicaca, que es una cuenca cerrada, son del siglo XIX. Entonces, tenemos que también vamos a hablar más rato. Si bien es cierto, aquí hay bastante agua, más o menos tenemos en el país este volumen de agua. Un millón y setecientas tantas mil de millones de metros cúbicos de agua. podemos decir que toda el agua en el país es un millón y setecientas mil estadios nacionales llenas de agua. En otras palabras, en términos generales, pero tampoco eso no nos ilusione mucho, tenemos bastante agua. Pero de todo ese conjunto, como vuelvo a repetir, solo el 2% viene en los sesenta y cuatro ríos que van con el océano Atlántico y ahí, en ese espacio donde no hay agua, estamos viviendo. Ahí vive más o menos entre el 65 o el 66, dependiendo de las estadísticas de la población con el 2% de agua. Y en el 98% de agua vive una población del 30%. Como vemos aquí, aquí hay bastante agua, pero poca población. Y en el Títica acá más o menos la equilibrada de 0.5% de agua y un 5% de población. Entonces, podemos decir que la distribución del agua en el país es así. pero no sé si el agua está mal distribuida o es que la población está mal distribuida. Se ha asentado y estamos viviendo donde no hay agua. ¿Y por qué nos habíamos venido a la costa si todas las culturas prehispánicas se desarrollaban en la parte andina donde había agua y vivían en esa? No sé. Ahí vayamos a buscar cuáles eran las razones. Entonces, este espacio quisiéramos comprender para entender dónde viene el agua, dónde gestionamos el agua, dónde existe agua y dónde no hay agua. Luego, para que no nos hagan el tiempo, vamos a ver un poquito entre el marco de políticas. Esta es la política de Estado número 33. Cuando los presidentes, acá no se nota muy bien, se juntaron y aquí están todos los presidentes y dijeron nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona al acceso del agua potable indescindible para la vida, el desarrollo, para las actuales y para las futuras y negaciones. Eso es ya como una declaración de todos los las máximas autoridades declaran eso, bueno, ya es un soporte. Luego tenemos la política y estrategia nacional de recursos hídricos, que es un documento que lo ha elaborado la autoridad nacional del agua y donde se establecen cinco ejes de política, dieciocho estrategias de intervención con sus respectivos alineamientos de éxito. Estos son los ejes de política. La gestión de la cantidad, la gestión de la calidad, la gestión de la oportunidad, la gestión de la cultura del agua y la adaptación al cambio climático y los eventos extremos. Luego tenemos el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Yo tengo muchos años trabajando en esto y es la primera vez que en el país se ha elaborado el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Al menos tenemos un documento. Tampoco no hay que echarle muchos bombos y platillos porque la implementación si bien es cierto aquí el plan que está escrito con las principales acciones que hay que tomar por dar más proyectos pero implementarlo es un reto todavía porque la implementación de este plan tiene un presupuesto muy alto. Y luego la Ley de Recursos Hídricos. La Ley de Recursos Hídricos que fue aprobada en el año 2009 ya que tiene 10 años la aprobación. Relativamente joven esta ley se aprobó después de 40 años porque la antigua ley que teníamos era la Ley General de Agua la 17752 donde había en realidad esa ley se aprobó como complemento a la reforma agraria de ese año. Entonces tenía un sesgo agrario. En cambio esta ley moderniza la gestión del agua brinda seguridad hídrica de los derechos de uso de agua promueve la inversión de infraestructura hidráulica se crea se crea la Autoridad Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos lo conforman seis ministerios, los gobiernos regionales, gobiernos locales, la comunidad campesina en realidad es un espacio de integrantes donde se puede concertar y coordinar la gestión del agua. Y además se habilita mediante esta ley la creación de los consejos de recursos hídricos del agua. Más adelante les voy a mostrar cuántos consejos de recursos hídricos ya se han confirmado. Y además se establece en uno de sus principios que la gestión del agua debe ser integrada, debe ser multisectorial, participativa. Y creo que algo se dieron cuenta cuando les mostré la primera imagen que esta gestión debe ser por cuencas y prográficas. Quizás hay más cosas importantes, pero hay que salir de esos cuatro puntos como aspectos importantes. Por ejemplo, la ley misma dice que ya no hay propiedad privada, porque antes había un reclamo que no, esa ley va a ser privada y es que entonces es que no, la ley, el artículo 12 dice que la gestión del agua o el agua y es propiedad de esta ley. Y cuando hablamos de la gestión del agua en cuencas, quizás un poquito que se han explicado esto para muchos, si a uno no lo conoce, bueno, si este es el espacio de la cuenca y el límite fuera la divisora de las aguas que generalmente es la cima del océano, en este espacio el eje principal para una cuenca es el agua, es el río. Y todos los afluentes que van a ese río o los que drenan a ese río conforman ese espacio que es la cuenca. pero ya sea el río o el lago que conforman esa cuenca no está sola. Ahí está la flor, la fauna, los suelos y todos los otros recursos naturales y eso se ocupa en un espacio. Además, en este espacio estos componentes no están quietos, no están inmóviles, interactúan permanentemente. Es un sistema. Yo quisiera compararlo como al sistema del cuerpo humano. Y la sangre fuera el río. Entonces, todos interactúan para que este sistema funcione. Y cualquier acción que se ejecute en cualquiera de sus componentes tarde o temprano va a tener efecto en los otros recursos y especialmente en el agua. Por eso, el agua quizás es el indicador más importante de cómo se está manejando o cómo se está gestionando este espacio de la construcción. Y en este espacio digamos todos nosotros como toda la sociedad civil o la población realiza sus actividades. Aquí se hacen actividades mineras, se hacen actividades agrícolas, se hacen reforestación, se hacen crianza de ganado, se hacen acuicultura, se construyen ciudades, se divide el territorio en distintos, provincias, departamentos, quizás sin considerar los límites naturales. Y dice, yo, porque vivo acá, yo quiero que mi provincia o mi distrito esté por acá. Me interesa si cruza el río, ¿no? En cambio para la gestión del agua y de acuerdo a la ley, nosotros hemos tratado de respetar que todo espacio donde descubre el agua y todos los efectos, nosotros sí podemos medirla en algún lado, todos sus efectos. Por ejemplo, si hacemos agricultura, dirá, no, 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 no pasa nada, no hace daño. Entonces, si hace una agricultura y se hace de sin la tecnificación, sin cuidar los recursos, produce erosión. Y la erosión para la naturaleza, para la cuenca, para los suelos, es una enfermedad muy destructiva y además es una enfermedad silenciosa. Es como el cáncer, como la deusenia. Nos damos cuenta cuando ya no tiene remedio. Y esa erosión hace daño en el lugar con toda la sintomática destructiva y fuera del lugar. ¿Por qué creen que ocurren cuando ocurren algunos fenómenos hay inundaciones en los ríos? Ya se inundó el río, y otra vez se desfandó el río. Hagamos defensas ribereñas, que el ministerio, que el otro, que hay que invadir tantos millones. Es porque en la parte alta no hemos hecho el manejo adecuado de nuestras cuentas. Entonces, todos los sedimentos han ido acumulándose y han ido al río y poco a poco se han ido acumulando porque los sedimentos en algún momento se van a acumular, se acumularon, llenaron el vaso del agua y el río ya no tenía tanto espacio y se desbordó. Otra vez, otra tragedia. Claro, que hacer acciones en la parte alta no tiene réditos políticos. Además, es de largo plazo. Problemas de deforestación o de pasturas nadie se la puede en tercero, pero si hacen obras, sí. Y quizás por eso no hay muchas acciones en esta parte de la pública. Pero es fundamental que pensemos si es que no trabajamos en estas partes en la conservación en la protección de estos recursos, entonces siempre tendremos agua de mala calidad. Por eso debemos entender que cada uno de nosotros, todos, vivimos en este espacio cuenca, ya sea cuenca del Rima, del Rurín, del Chimión, o del Pílula, o del Guaral, o del Caplina, o del Chim, donde estemos. Tenemos 64 cuencas en el Pacífico. y en el Amazonas o otras tantas, en total vamos a vivir una vida que tenemos muchas partes. Y todos vivimos ahí. Y el Río, es como dijo el director, nos alimenta, nos da salud. Sin embargo, paradójicamente, también ahí botamos todos los desperdicios. No sé si los hombres, las aguas de los municipios, ¿sí? ¿Dónde va? Al Río. Y esa agua que botan, toda la ciudad, pueblo que está por acá, al Río, pasan al Río, y acá lo reciben también, y también local, y para las ciudades. Es lo también es muy caro. La tarjeta tiene que tratar de nuevo. Carísimo. Entonces, por eso, es necesario que quisiéramos tomar conciencia que todo es responsabilidad de cada uno de nosotros y en cada uno de estos tramos que está en el Río. Y en este espacio, la mejor. Pero, al Río, yo siempre, yo trabajo ya muchos años desde donde, pero tenemos un mapa de cuentas en el país y en donde se puede hay que liquidar las cuentas. Nosotros habíamos hecho muchos esfuerzos en los años ochenta por delimitar nuestras cuentas. Se hizo, en ese tiempo, había ciento siete cuentas, pero codificar las era siempre un problema. Sin embargo, desde el año noventa y ocho hasta el más o menos en los últimos años, aprovechando una metodología de un ingeniero brasileño, Otto Fasteter, elaboramos el mapa de unidades hidrográficas y se determinó unas ciento cincuenta y nueve unidades hidrográficas que se han hidrográficas. Entonces, tenemos plenamente identificar y este mapa, esto, ha sido aprobado con esta resolución ministerial y además ratificado mediante un decreto supremo. ¿Y qué dice en esa resolución? Disponer que esta metodología, la memoria que tiene este mapa y el plano de este mapa sean de uso de, de, ¿qué? centro de uso público en general, teniéndose como referente obligatorio en todos los procesos de ordenamiento de cuencas, así como de los procedimientos administrativos en materia de aguas. Es un documento que todos deberíamos conocerlos, usarlos, pero todavía dice que está colgada una página de la ANAP, se puede bajar en el mapa, hay un resumen ejecutivo también y este mapa nos señala que en el Pacífico tenemos 62 unidades geográficas, en el Amazonas 84 del Títica Catese, total 159 unidades geográficas. Además, este mapa ha ganado un premio internacional como mejor documento elaborado a nivel nacional en el debido año. Entonces, es un documento que nosotros tenemos en el mundo sos de haber elaborado y cuando lo vean, aquí están señaladas las 159 unidades geográficas. Y este mapa nos ha permitido a la Autoridad Nacional delimitar cuáles van a ser los espacios para la gestión del agua. las demarcaciones y los gráficos. Y se han delimitado 14 autoridades administrativas del agua. En el Pacífico se han juntado algunas cuencas que están en el sur y está en la zona de Inca, aquí está Lima como gran poblado, aquí está como eje central el proyecto Chavimochi, Chinecas con el río Santa y esta zona está toda la zona de fibra donde abunda mucho más agua. Y aquí en el Amazonas es donde es más interesante la delimitación de estos órganos desconcentrados, de estas triples asos, nosotros les llamamos autoridades administrativas del agua, donde está la cuenca del Marañón, zona autoridad administrativa. La cuenca del Amazonas, otra autoridad administrativa. La cuenca del Guayagas, que nace casi el cerro de Pasco hasta que desemboca en el Amazonas, otra autoridad administrativa. Aquí en el Ucayani, otra autoridad administrativa. Esta es toda la cuenca del río Mantaro, desde el cerro de Pasco hasta que desemboca en el río Apurima, otra autoridad administrativa. El río Apurima, que nace aquí en la parte alta, aquí en Arequipa, hasta, igual, cuando se junta con el Mantaro, otra autoridad administrativa. El Valle Sagrado de los Síndios, el Urbamba Vilcanota, que nace desde el límite de Perú con Jusco desde la calle y desemboca en el Río Mucayani, otra autoridad. Madre de Dios, otra, el Chiquiqui con otra autoridad. Entonces, hemos tratado de configurar este espacio. ¿Qué es totalmente diferente la delimitación política-administrativa que son los departamentos? Es que esto es para un propósito. Yo nunca entendí cuáles han sido los criterios para delimiter esto. Por ejemplo, Arequipa, no sé por qué, aquí van las cuencas, pero solo la parte baja, la parte de la costa, es Arequipa. Y la parte alta, la pierna de las sierras, es Ayacucho, Huancaralica. ¿Qué dicen? Nosotros somos arequipenios, y eso lo costa, ya arriba, ya lo aceptan, no sé si hay acuducho, ¿no? No sé si eso ha sido propósito o el pensamiento, pero, no sé por si entonces, hay una configuración que no obedece a la delimitación natural. Y eso no nos ayuda para la gestión del agua. Por eso. Y en cada uno de estos ámbitos que se llaman las autoridades administrativas del agua, se han delimitado unidades o espacios administrativos más pequeños. En cada una las administraciones locales de agua. Y a nivel nacional tenemos 71 administraciones locales de agua. Y tanto las autoridades administrativas del agua, las administraciones locales de agua, tienen sus oficinas administrativas, o sea, de atención a los usuarios en la gestión del agua. Tenemos 14 oficinas de las autoridades administrativas, en las administraciones locales de agua tenemos 71, y además, en las plantas abiertas, donde hay usuarios que quizás no pueden acceder, porque estas oficinas generalmente, porque ya está dicho, están comunicadas en las ciudades de la costa. Ibra, Chiclayo, Trujillo, cualquier barranca, y en la parte alta no había. Entonces, dijimos, vamos a poner unas oficinas mucho más pequeñas, que atiendan de repente una o dos personas, pueden ser algún ingeniero, pero que le dé atención a las demandas de los usuarios en la gestión del agua. Y se han creado las llamadas oficinas de clase. Y tenemos 58 oficinas de clase. Y como verán ustedes, la Autoridad Nacional del Agua, a nivel nacional, tiene más de 140 oficinas de diferente nivel para atender a los usuarios. Y para que nuestra gestión sea más cercana a los usuarios. Además de eso, también nos hemos fijado en lo que son las cuencas transfronterizas. Quizás no debemos llamar cuencas compartidas, porque el territorio no se comparte con otros países. El territorio es soberanía nacional. Pero si el agua es el que tenemos que gestionar de manera coordinada, articulada, entre los países, que son cinco países limitados, y tenemos en total 34 unidades hidrográficas delimitadas en todo el país, que en superficie más o menos representa cerca del 25% del territorio nacional. En el geografico del Pacífico tenemos nueve, en el Amazonas tenemos 17, y en el Titicaca tenemos ocho cuencas transfronterizas. y aquí tenemos que gestionar el agua en íntima relación y diablo con ministerios de relaciones exteriores porque ellos son los que tienen el papel el aerosol para aplicar algunos países del centro de la gestión de la gestión gestión de la noche atender el incremento de la demanda cada vez somos más Cada uno se imagina, somos más, más personas, y todos tienen sede, todos tienen que tomar agua. Las actividades productivas crecen, aumentan, también hay demanda por el arco. Entonces, ese es el reto, cómo atender esas demandas, tanto de la población como atender las necesidades y las actividades productivas. Sabemos que los 30% de todo el agua se destina a la actividad agrícola, son aproximados la población 12, la industria 6, y cada vez estos van creciendo. Y también la ley dispone que el uso prioritario del agua es para el uso comercial. Y otro reto es mejorar la distribución espacial del agua. Hemos dicho que el agua es difícil que tenemos agua. Somos una potencia en agua. Más o menos estamos entre los 18, 17 países más ricos en agua. A nivel mundial. Pero tenemos una distribución asimétrica. Primero en espacio. Porque como les dije, en el Pacífico, cerca del 2%. Ese es el agua que tiene que alimentar, tiene que alimentar, tiene que abastecer a más o menos el 75%. Y donde tenemos bastante agua, tenemos una poca población. Entonces, ¿cómo atendemos, cómo mejoramos esta distribución? Ese es otro de los retos que tenemos. Otro. La distribución temporal del agua. Todos sabemos que en la época de lluvias, donde tenemos bastante agua, solo son tres o cuatro meses. Ahorita todavía en la sierra llueve. En la sierra, en la parte de Andina, hay llueve. Y todavía hay agua. Y más o menos eso es entre enero, febrero, marzo, hasta arriba. Y ahí se producen las inundaciones. Y en la época de estiaje, que son los otros ocho o nueve meses. Ah, ya casi no tenemos agua. Entonces, es un problema balancear entre la oferta y la demanda. Este es otro de los retos. Y además, seguidamente lo vamos a ver. Que más o menos, donde no tenemos agua, que en la reducción hidrográfica del Pacífico, donde hemos dicho que tenemos un poquito menos del dos por ciento, casi la mitad del agua se desperdicia. Se pierde, sin utilizarla. Se va mal. Ah, bueno, amigos, las descargas de los retos son poquísimas. Se agudiza el déficit y el balance hídrico. Se agudiza el déficit y el balance hídrico. Entonces, este es otro de los retos. Mejorar y preservar la calidad del agua. Creo que cada vez más, este es un tema sumamente importante. En todos sitios. Y especialmente, los que generan, son las actividades productivas que más incidencia tienen en esto, son, como acá dice, la minería informal. Tenemos en muchos sitios actividades de minería informal. Hace unos meses yo he estado en Madre de Dios, conversando con la gente. Sus ríos tienen mucha agua. Y ahí está el puente que va hacia la interoceánica, que es el puente más largo que cruza el río Madre de Dios, que tiene más de 700 metros de longitud que cruza todo el río Madre de Dios. Y hay un poblador que dice, sí, pues, aquí, a ver, tome agua de esto. Aquí no puede tomar ni el ganado, no podemos utilizar ni para las chakras, ni menos para nosotros. Entonces, ahí es como una canción decía, morir de sed, teniendo tanta agua. Es que esa minería informal, no es fácil informar. Y ahí trabaja un montón de gente. Y ahí trabaja un montón de gente. Y adentro de esa minería, por Madre de Dios, o el Guaypetú, y en otras, o por la zona del Puno, en la parte alta del río Ramis, ahí casi no se puede extraer. Es como una tierra de nadie. Y ahí ocurre. Todas las degeneraciones que pueden ocurrir. Y sacan un poco peor. Pero, a costa de destruir toda la naturaleza y de contaminar el agua. Las industrias pesqueras también, los complejos industriales, la explotación de los hidropeños, la Amazonía, la extracción forestal, la agricultura, y todo esto. Nuestro asunto es mejorar la deficiencia del uso del agua. Como les decía, actualmente desperdiciamos el agua. Y para ser un poquito más complejo, voy a pasar el siguiente momento, donde pueda explicar algo mejor. Esto. Este es un cuadrillo. Si este es el total de agua que tenemos, todo, que está un poco en el 2%. Quizá va a pasar que esté un poquito más menos, de los 27% o el 5%. Solo quisiéramos analizar este sitio, donde tenemos un 100% de agua. Donde no hay agua y hay un montón de población. Donde vivimos nosotros. ¿Cómo se utiliza el agua? ¿Cómo se utiliza el agua? Primero, de toda el agua que hay, más o menos este volumen, más del 50% se va al mar. Sin haberlo utilizado. En época de lluvias, casi todo. Y en época de Estela, también se va. Entonces, con más del 50%, se va. Ya perdimos. El 20% lo usan los otros usos que vimos. El uso minero, el uso poblacional y todos los usos. Y el 80%, también lo vimos en ese país, que es este volumen, que es para el uso agrario, con riego. De esos, el 5% es el riego tecnificado y el 95% por gravedad. Y este riego por gravedad, que es el 95%, tiene una deficiencia de uso de solo el 35%. Porque usan excesivamente, porque sus redes de conducción están mal a hablar, o lo que fuera. El 65% no es utilizado. Tiene una deficiencia. Por tanto, hay una pérdida. De este total, que es 17, 8800, son pérdidas por conducción, distribución y por aplicación material. De este total, que era, en la región hidroelástica y el Pacífico, solo utilizamos el 20%. Por diferentes, por ser ineficientes, el 80% se pérdida. Una vez había, vino un experto de Israel y decía, Oye, pero como ustedes tienen tanta agua, pueden sufrir necesidades de agua. Es que lo utilizan mal, lo desperdician. Y por eso hoy día debe ser un día de reflexión. Los orcos en la casa, los agricultores. Todos utilizamos, ah, hay agua, hay agua, hay agua, hay agua, hay agua. Quizás deberíamos ser un poquito más conscientes. Para que esta eficiencia de los agricultores y de los otros usuarios, puedan aplicar. Lo hacíamos pasar. Atender el impacto de los eventos excepcionales y el cambio climático sobre el evento. Cada vez es más frecuente el fenómeno del niño y la niña, que causa inundación y sequías. No podemos controlar, no todo quizás, porque hay eventos donde, ya pues, las construcciones, pueden estar diseñadas para soportar un sismo de 9 grados, 10 grados. Pero si ocurre un sismo de 12, de 13 grados, ya, no hay forma. La naturaleza es demasiado, tiene demasiada fuerza. Igual, si viene un evento, digamos, un caudal sumamente alto, va a sobrepasar cualquier río por más protección que tenga. Pero si en la parte alta hemos trabajado, hemos hecho el pidey, hemos hecho el manejo de cuencas, entonces los daños serán menos. ¿Qué opciones estamos realizando como autoridad nacionalidad? Se impulsa la inversión para la infraestructura hidráulica. Ok, entonces, si vamos a dar nada, a veces no la utilizamos, entonces tenemos que hacer pequeñas empresas, grandes, medianas, las que fueran. Entonces hay que impulsar eso. Entonces, la ANA, ¿cómo hace para impulsar eso? Claro, la ANA no es un órgano ejecutivo, es normativo, proctor. Como ANA no tenemos recursos para hacer obras, pero sí podemos hacer estudios, proyectos, y de esa manera ayudamos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. También brindamos información de la disponibilidad del agua. Está a nuestro cargo el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, y hay datos que tenemos en algunos sitios a tiempo real, facilitando alianzas estratégicas con los actores sociales y económicos, y auspiciando acuerdos entre las autoridades. La ANA promueve el uso eficiente del agua, impulsando la gestión integrada de los recursos hídricos, que es participativa, sin cerrar las tarifas de agua. Creo que de ese modo hay un estudio estratégico, si aumentamos las tarifas, entonces, quizás eso ya, porque afecta al bolsillo, se pueda usar con mayor racionalidad el agua, generando información técnica y brindando soluciones técnicas, como les dije, con proyectos, con estudios, diferentes acciones que hace el agua. Fortalece el sistema monitoreado de la calidad del agua, identificando las fuentes contaminantes. Actualmente hay una dirección, la ANA, que es la Dirección de Gestión de la Calidad del Agua, que identifica las fuentes contaminantes. Hace un monitoreo de la calidad del agua, casi, no sé si me equivoqué, pero tenemos más o menos ya el 60-70% de los ríos monitoreados. El largo títico también está monitoreado en la calidad del agua. y el desarrollo del ADE, para que las empresas se adecuaran al procedimiento de los, de las normas ambientales. El ADE es el plan de adecuación de las fuentes. Difunde la cultura y agua del agua, sensibilizando a la población, como ahora tenemos una dirección que es la cultura del agua. Entonces, ellos son los que difunden a las autoridades, a las organizaciones, dándole valor económico, social, ambiental al agua, y fortaleciendo las capacidades de los tomadores del sistema. Moderniza la gestión del recurso hídrico. Con apoyo del Banco Mundial y del BID, se está implementando el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, que tiene el propósito de este proyecto. La finalidad es solucionar las deficiencias en la gestión del agua. Sabemos que hay brechas en la gestión del agua. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Y para eso también, el ADE está fomentando la creación de los consejos del punto, como de espacios de participación. La ley previene. Si la gestión del agua nos dice que debe ser participativa, ¿cómo la población puede participar efectivamente en una gestión del agua? Conformando los consejos de recursos hídricos. Estos consejos de recursos hídricos de Cuenca están conformados por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales, por representantes de las universidades, de los proyectos especiales, de las comunidades campesinas, de las organizaciones de usuarios, de los colegios profesionales, de la autoridad nacional del agua. Entonces, quizás es un público que está vinculado a la gestión del agua. Entonces, él nos ayuda, dialoga, discute cómo hacerlo. Y también cómo elaborar e implementar los planes de gestión y la cuenca. Y también para que estos puedan mejorar la red hidrométrica y el mantenimiento de las obras hidráulicas. Y obviamente, promover la cultura. Rápidamente, para terminar las conclusiones, para que algo se nos quede, porque lo hemos enseñado bastante, el Perú cuenta con suficiente agua. Tenemos agua. Somos una propuesta. Pero en algún momento, ya sea por túne o en nuestras bases, vamos a tener que traer agua en la región hidrográfica del Amazonas hacia el Pacífico. Porque en el Pacífico está la gran población y muy poca agua. Pero también aquí tenemos que mejorar la eficiencia de la agua. Entonces, también hemos dicho, la gran parte del agua, o sea, ahorita, si toda esta agua que tenemos, dice que nos alcanza como a 70.000 metros cúbicos por agua. Hay unos que dicen que el estrés hídrico, hasta donde todavía la persona puede, son 1.000 metros. Y nosotros tenemos 70 veces por cada uno. Pero es agua. Ustedes en el Amazonas también, no están en el Pacífico. Otro. Sin infraestructura hidráulica, ya sea mayor o menor, es difícil y casi imposible usar el agua. Sin eficiencia, con contaminación y sin orden, se crea una sensación de escasez del agua. Los retos que enfrentamos son mejorar la distribución del agua, tanto espacial como temporal, como hemos hablado. Mejorar el uso eficiente, la calidad del agua, y reducir el impacto al cambio climático. Finalmente, tenemos como herramientas de gestión del agua la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua. ¿Y qué hace la ANA? Impulsa la inversión para la infraestructura hidráulica, lo hemos dicho, promueve el uso eficiente y el control de la calidad del agua, difunde la cultura del agua e implementa la gestión integrada, multisectorial, participativa del agua y por cuenca hidrográfica. Esa es la labor que hacemos y a eso estamos abocados para que tengamos un uso sostenible del agua que nos alcance a todos y por siempre. Gracias. Ingeniero Guillermo Cerruto, nos encontramos muy agradecidos por su magnífica presentación el día de hoy. Estimados asistentes, debo recordarles que al finalizar las conferencias vamos a realizar la premiación del concurso en búsqueda de los ecotips perdidos en conmemoración a este día tan importante, el Día Mundial del Agua. Y también realizaremos el sorteo de los tres álbumes Panini del Mundial Rusia 2018. Bien, la segunda conferencia se encuentra a cargo del Magister Fabio Leyva Hassinger, analista ambiental del Ministerio del Ambiente, cuyo tema a exponernos el día de hoy es Agua y Desarrollo Sostenible. Lo invito a pasar adelante, por favor. Por favor. Hola. Gracias. 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 Buenas tardes con todos, con todos los presentes, al director, un saludo especial, al colega expositor y a todos los alumnos presentes, ciudadanos. Reciban también el saludo de la directora Sheila Zacarías, directora de la calidad ambiental y ecoeficiencia. Venimos a presentarles un poco lo que es el desarrollo sostenible de manera introductoria y el tema del agua en el marco de las competencias del PINAN. Dentro del contenido hemos planteado los temas de desarrollo sostenible, el enfoque que viene planteando el sector ambiental, el sector ambiental que es el enfoque del crecimiento verde, los lineamientos prioritarios que tiene la gestión para cumplir con estos objetivos. Luego las competencias del sector, un diagnóstico de la situación de la calidad del agua y el tema de las secas de agua. Estas secas que han sido modificadas el año pasado. Vamos a comenzar con desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible son dos palabras comúnmente utilizadas en la comunidad científica, en los políticos, en los profesionales. Y esto nace de una preocupación por el crecimiento económico, crecimiento económico que no iba de una manera equitativa con el desarrollo de las personas, el desarrollo, el crecimiento en cuanto a la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales. Este desarrollo sostenible tiene sus inicios en 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente en Estocolmo. Se hacen unos planteamientos de maneras aisladas, pero sin embargo ya en 1983 se crea una comisión para el desarrollo del medio ambiente. No se logra ver mucho. A ver si me apoyan para que se pueda ver. Y luego en el año 1983-87 ya se genera el informe a partir de esta comisión. Ese informe es el informe donde se deriva por primera vez esa palabra. Desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible? Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las nuevas generaciones. Estas palabras fueron acuñadas en el informe de la comisión donde se destaca la preocupación a nivel internacional, porque participan muchos países para ver temas y enfrentar los cambios que vayan a surgir. Posteriormente ya se viene la cumbre de Río, que es en el año 92. En esta cumbre ya el desarrollo sostenible es una realidad. Se viene planteando a través de principios que los países van a adoptar. Posteriormente ya en el 2015 establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que los voy a mencionar posteriormente. Aspectos claves de este desarrollo sostenible. Tenemos que considerar tres componentes fundamentales. El aspecto social, el aspecto económico y el aspecto del medio ambiente. Si se trabaja independientemente no va a haber un desarrollo sostenible. Lo que comúnmente vamos viendo es un crecimiento económico. Hay una desigualdad entre las poblaciones, desigualdad de género, desigualdad del reparto de los recursos. Por ese motivo se dice que el desarrollo sostenible todavía es un sueño. Pero poco a poco las instituciones van dando de su parte para contribuir. El MINAN de alguna manera está trabajando instrumentos de gestión que permiten contribuir en la parte ambiental y traducirse en el bienestar de las personas. En la calidad del aire, el agua, el suelo. Aspectos considerados para contribuir a un desarrollo sostenible son, por ejemplo, la innovación tecnológica. El director mencionó que a través de las empresas se puede trabajar innovaciones tecnológicas que permitan reducir la presión hacia los recursos naturales. Se dice que el crecimiento económico va a aumentar y lo adecuado es que la demanda de estos recursos económicos de materia prima se mantenga estable y que el tema de la contaminación disminuya a través de compromisos internacionales. Otro tema es la producción limpia. La producción limpia a través de las mejoras tecnológicas que tiene que ver mucho con la innovación tecnológica. La ecoeficiencia, un tema que se trabaja mucho en el MINAN. Hay un área, el director me comenta que están muy interesados en trabajar en esa área. Y producen, validan instrumentos y equipamientos para que sean ecoeficientes. Luminarias, aulas confortables también. Otro tema es el consumo responsable. El consumo responsable que ya tiene que ver mucho con nosotros. Cómo tenemos un criterio ambiental para consumir los alimentos. El tema de no utilizar empaques superfluos que no tienen una utilidad en sí. Y bueno, hablando del tema del enfoque de crecimiento verde, el sector ambiental, y cuando menciono sector ambiental también incluyo a los organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, como el SENAMI, el OEFA, también el Instituto de los Glaciares, el Instituto de la Amazonía. Estamos enfocados en un crecimiento a través de impulsar el crecimiento a través de bajo de carbono, que se refieremos a combustibles fósiles y el tema también de uso eficiente de los recursos del agua. Estamos planteando estrategias asesorando a las municipalidades, a los gobiernos locales y a las instituciones del Estado para que usen eficientemente el tema de los recursos del agua, la energía. Y la puesta en valor y de los bienes y servicios ambientales. Esto quiere decir que a través de legislaciones, como por ejemplo la ley de residuos sólidos, se ha ido planteando que ya todos los subproductos de las empresas se genere un valor. Hay un capítulo de valorización de los materiales. Este capítulo busca impulsar y aprovechar al máximo estos residuos que se generan. La generación de oportunidades que tiene que ver un poco con el tema de que esta ley de residuos sólidos está planteando que se reutilicen estos equipos electrónicos y se impulse nuevamente para generar estos metales y volverlos a procesar. La visión del MINAN es una visión impulsada en el aprovechamiento sostenible y está enfocada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y son variados y están repartidos en temas que le competen a varias instituciones, no solo el MINAN. Y está enfocado en los grandes pilares, en el enfoque ciudadano a través de los instrumentos de gestión ambiental para beneficiar un aire limpio, un agua que pueda ser aceptable en cuanto a su calidad, controlando a través de los ECAS, el tema también de control de la biodiversidad y un enfoque territorial a través de sus direcciones de ordenamiento territorial, aprovechamiento de las herramientas y la promoción de la cultura ambiental porque hay direcciones que manejan el tema de manejo de la comunicación del medio ambiente. se viene trabajando de esta manera. En el MINAN esta gestión ha priorizado algunos lineamientos, por ejemplo, el aprovechamiento y desarrollo de la diversidad. Hay una dirección que trabaja el aprovechamiento de la biodiversidad. Hay otra dirección que trabaja la adaptación y mitigación al cambio climático. La dirección que trabaja el tema de ordenamiento y gestión de marino costera. Y el tema de residuos sólidos, institucionalidad ambiental a través de capacitaciones a las instituciones. Y el tema de la prevención y control de contaminación es un tema que nos vamos a centrar un poco más por el tema de generación de los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Estos productos son los generados a través también de otras metodologías complementarias para dar soporte a las instituciones, a la población para que pueda ser utilizada. Dentro de las competencias del Ministerio del Ambiente tenemos la asumida generar ECAS o actualizar los ECAS. Y este está enfocado en los tres componentes principales, el aire, el agua y el suelo. Dentro de los ECAS tenemos también algunas confusiones, se confunden mucho con los LMPs. Y bueno, una diferencia sustancial es el tema del cuerpo receptor. El ECAS es el nivel de concentración o grado de concentración de los elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos. Y se mide en los cuerpos receptores, en el cuerpo receptor agua, aire, suelo. Y el LMP, a diferencia de medir en el cuerpo receptor, se mide en las fuentes emisoras. Estas fuentes emisoras pueden ser las industrias de diferentes tipos. Y el tema del ECAS considera que no representa un riesgo significativo para la salud y el ambiente. Y esto es similar, prácticamente similar. Esa es la diferencia sustancial, que se mide en el cuerpo receptor y en el otro se miden las fuentes emisoras. Acá vemos unos ejemplos. Para medir el ECAS se mide en los cuerpos receptores, este es un cuerpo de agua hídrico. Y en el tema de los LMP se mide en las fuentes emisoras de algunas industrias. Otra diferencia es que el ECAS es una norma de carácter general. Toda actividad que es susceptible a generar un impacto, sea el sector pesquería, sector industria, transporte, agricultura, tiene que aplicar dentro de sus políticas lineamientos basados en estos ECAS. Acá un breve diagnóstico. Esta es la cadena de valor, cómo trabajar para poder generar algún instrumento de gestión. Y el proceso de cómo hasta llegar a la fiscalización. Primero, se trabaja el tema de la evidencia científica. Esta evidencia científica está relacionada a los riesgos asociados a la salud y al ambiente. Se trabaja revisión de instrumentos técnicos basados en entidades con prestigio internacional, como la OMS, la FAO, institutos canadienses, por ejemplo. Y luego a la etapa viene alineamiento de estándares. El alineamiento de estándares busca juntar legislaciones que se encuentran dispersas para hacerlas más manejables y poder tener una lectura integral, ¿no? Que te permita trabajar de una manera menos aislada, ¿no? Luego viene la etapa de medir y monitorear. Es una etapa donde se desarrolla a través de instituciones como el ANA, que hace las mediciones, el CENAMI, mediciones que se dan en campo, ¿no? También los labores, que son los gobiernos regionales. Y luego ya a través de esa información se busca establecer un límite máximo permisible. Ese límite máximo permisible va a contribuir al control de las fuentes contaminantes, ¿no? Y luego viene ya la participación de fiscalizar que ellos estén cumpliendo estos límites máximo permisibles. Como les dije, en la etapa del diagnóstico tenemos acá las guías, por ejemplo, algunas guías sanitarias, guías de la FAO, guías de Canadá y de otros países emergentes, que son como alineamientos. El tema del diagnóstico para alinear, ahorita actualmente tenemos 104 parámetros con la modificatoria realizada el año pasado. Con el ECA se mantuvieron, se actualizaron siete parámetros y dos fueron retirados, ¿no? Por un tema de representatividad y se hizo una revisión integral, ¿no? En el tema de monitoreo, como les dije, ya intervienen el OEFA a través de monitoreos puntuales porque ellos hacen monitoreos en las áreas de influencia, el ANA, la DIRESA, que van trabajando a nivel de cuencas hidrográficas, ¿no? En cuanto a los LMPs, en el país existen seis LMPs de fluentes, de diferentes sectores. Sin embargo, estos todavía no involucran a todas las actividades productivas. Se está trabajando a nivel ya de proyectos de revisión y para actualizarlas porque en algunos casos estas fueron desarrolladas antes de que el Minam todavía fuera creado. Como el Minam fue creado en el 2008, algunas legislaciones son anteriores a esta fecha, ¿no? Bueno, acá vamos a tocar, por ejemplo, una línea de tiempo del marco legislativo del ECA de agua. El ECA de agua nace en el 2008 a través del Decreto Supremo 002 y, bueno, ahí se crean los estándares de calidad ambiental del agua. Se contabilizan 12 parámetros que son repartidos a través de las categorías, ¿no? Posteriormente, en el 2009, se establecen disposiciones complementarias para implementarlas porque se brindan una especie de aclaraciones de algunos parámetros que no estaban muy claros. Luego, en el 2015, se hace una actualización, se modifica y se incluyen dos parámetros más. Posteriormente, en el 2017, se hace una revisión a través de un equipo técnico y se aprueba lo que viene a ser el último ECA, que es el 004-2017. ¿Y cómo fue un poco, para explicarles un poco este tema de la revisión? El Minam realizó una revisión técnica y legal a través de un grupo técnico aprobado por Resolución Ministerial 331. Esta revisión contó con la participación también de otras entidades para brindar alguna opinión al respecto. Dentro de las conclusiones de este grupo de trabajo, fue establecer una reestructuración y darle mayor eficacia. ¿Cómo darle mayor eficacia? A través de esta secuencia lógica. Primero, actualizando y unificando la normativa dispersa. Como les mencioné, había tres normativas que cada una tenía, podía haber la posibilidad que modifica a la anterior. Entonces, a través de la unificación, se busca tener una lectura integral de toda esta normativa. Y ese es el primer paso. Luego, complementando el sistema actual, se hace una revisión integral de todos los parámetros para ver cuáles necesitan alguna actualización, alguna precisión. Y luego ya se establecen los parámetros que van a ser actualizados y vigentes. Y también se considera un tema de gradualidad, ¿no? Porque hay actividades que ya están en curso, actividades que tienen que modificar algunos planes, programas que ya tienen diseñados y aprobados. Por eso hay un tema de gradualidad. Y finalmente, también se toma consideraciones las recomendaciones de la OEDS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la OCDE, de la Cooperación para el Desarrollo Internacional, ¿no? Luego tenemos, el ECA vigente está establecido y distribuido en cuatro categorías, ¿no? Tenemos 104 parámetros. La primera categoría está basada en el tema de agua, agua para el consumo humano, por el tema poblacional, ¿no? Y recreacional, que tiene que ver con el tema del contacto primario, contacto secundario, a través de algunas actividades que realiza el hombre, ¿no? Como irse a la playa, correr olas, temas así de contacto, ¿no? Con la gente. El segundo tema está basado en actividades de extracción y cultivo de especies marino costeras. Están distribuidos en otras subcategorías que involucran las actividades acuícolas, actividades marino costeras, donde se desarrolla el tema de los cultivos de especies hidroelógicas, ¿no? Y la categoría 3 tiene que ver con el río de vegetales y bebida de animales, basados... Acá se hicieron algunas precisiones que les voy a comentar posteriormente. Y el cuarto de conservación del medio acuático, que está referido a los ríos, lagos, en su medio natural, ¿no? Actualmente tenemos 104 y se hizo un cambio en nuevos parámetros. Esos 9 parámetros se hicieron una revisión basada en el tema de precisión de unidad, de cantidades, el tema de representatividad. Algunos parámetros ya fueron sustituidos de estas categorías porque podría que haber una redundancia, ¿no? O podría ser que un parámetro es más general que otro y el otro es más específico. Entonces se hicieron estas modificaciones. Y los anteriores 95, a través de la revisión, consideraron que fueron valores que se mantienen, ¿no? Una precisión que se hizo, por ejemplo, fue el tema del riego de vegetales. En el 2008, en la categoría 3, se trabajó el tema de vegetales de tallo alto y vegetales de tallo bajo. En el 2015, se logró una unificación en la subcategoría. Se juntaron y los valores fueron comunes. Sin embargo, en el ECA ya vigente, se hace una precisión en cuanto al tema del riego no restrictivo y el riego restrictivo. ¿Qué quiero decir con eso? El riego no restrictivo es el riego que se utiliza comúnmente para utilizar al consumo de alimentos como hortalizas, plantas. Es un consumo en crudo, ¿no? A diferencia del riego restrictivo, que es un consumo cocido a través de los procesos, va en las industrias. Por eso que los valores de estos no podían ser iguales en cuanto a algunos parámetros. Por eso que se hizo una precisión que el riego no restrictivo tendría que tener valores más exigentes. En cuanto a coliformes termotolerantes y otros detalles, ¿no? Dentro de los pasos siguientes es consolidar esta cadena de valor del medio ambiente. Y se está trabajando LMPs para influentes de los sectores industriales pesqueros. A la actualidad tenemos solo para la actividad de harina y aceite de pescado. Ahorita se está trabajando para que sea toda la actividad, sea el consumo directo también como los enlatados, los curados. Entonces se va a trabajar un LMP que contribuya a controlar estos vertimientos, ¿no? Y se cierra esa brecha que existe. También tenemos los LMPs que están trabajando de acuicultura, con las actividades que están creciendo por el tema de la promoción de la acuicultura. También el tema de siderúrgica y el tema de curtiembre, papel, cerveza, que son otros LMPs que son antiguos y ya requieren una actualización, ¿no? Eso sería todo por mostrado para ir avanzando. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Hago recalcar Magister Fabio Leyva-Hessenger, Analista Ambiental del Ministerio del Ambiente, que nos encontramos muy agradecidos por su tan grandiosa exposición. Preguntas, por favor. Aquí adelante. Buenas tardes. Quisiera hacer la pregunta al Magister Ingeniero Guillermo Zarruto. En su exposición, casi al finalizar, mencionó el proyecto de modernización de gestión de recursos hídricos, en el que también participaba el BID. ¿De qué manera el BID contribuye a la población, en este caso a nosotros y ustedes también lo manejan? Sí, efectivamente, como dije al final, la ANA está implementando un proyecto de modernización que está en la segunda etapa. La primera es con un apoyo financiero, tanto del BID como del Banco Mundial. Ellos han financiado la elaboración de los planes de gestión en esas cuencas, no sé si vieron, actualmente tenemos en el país nueve consejos de cuenca creados. Y con apoyo del BID y el Banco Mundial, se han creado seis consejos de recursos hídricos y en ellos ha apoyado la elaboración del plan de gestión y también la implementación de algunas estaciones hidrométricas para generar información. Bueno, ese ha sido el apoyo del proyecto. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Magister. Quisiera hacer una pregunta a ambos, si es posible, con respecto a, digamos, en cuanto a la actividad minera, existen los relaves mineros. Y dependiendo en dónde se desarrolle esto, digamos, si es que está cerca al mar, digamos, también puede correr el riesgo de que pueda, digamos, contaminar las nampas freáticas. Y en cuanto a otras zonas, digamos, que solamente hacen esos recubrimientos en la base de, digamos, de los pozos donde se mandan los desechos de minería, digamos, no lo hacen completamente y puede filtrar a la nampa freática. Especialmente en la zona donde hay más lluvia y si no lo hacen, en su totalidad puede afectar. Y mi pregunta es, ¿hay, digamos, una especie de mapa o algún tipo de sistema que está aplicando alguna de las instituciones para tomar medidas contra ello? Yo, digamos, quisiera saber, porque hace poco vi un documental, por ejemplo, en el norte de Chile, donde para ahorrarse hicieron el sistema de protección en un solo lado y comenzó a filtrarse por el otro lado. Y, digamos, que hay toda la población, tiene niveles de, digamos, en el agua, donde supuestamente ya no había contaminación. Y eso que hay una zona tan lluviosa como acá, ¿no? Justamente en eso va mi pregunta. ¿Hay algún tipo de plan con respecto a eso? ¿O están iniciando o no sé si lo habrán tenido en cuenta? Bueno, va por el tema más... ¿Ese tema está enfocado en alguna empresa en sí que desarrolla actividades de minería o es un pasivo ambiental? Eso no me quedó claro. Bueno, supuestamente, digamos, debería haber normas que regule, que cumpla ciertos requisitos para sus propósitos. Porque se dice que aún no cumpla la de minero, con cierta característica, pero si no la especifica bien, dan demasiado... Esas son las leyes de ahora, o sea, se puede interpretar de todas maneras. Pero, ¿quién elabora esas cosas? ¿Qué? Esas cosas que él elabora. ¿Cuál es? Es solo cosas relables, las mineras. Ya, es una minera. Sí, son las mineras, especialmente, cuando hay una actividad, se sacó otro tipo de elementos, directamente. Y, digamos, en cuanto a ellos no tienen sus pozos, digamos, le dicen que eran los pozos. Pero, digamos, no sé si hablaron las reglas, que me digan qué materiales debe ser. Sí, tengo entendido que el tema de la estabilidad de los diques, de los relaves, tiene que ver más con el tema de seguridad, ¿no? Que está orientado a la institución de Usinermin, que es la que garantiza que las actividades productivas tienen que verificar que se desarrolle. Ellos hacen, a través de monitoreos, verifican que el administrado, en este caso, esté cumpliendo con estos requisitos técnicos, ¿no? Y, si no lo cumple, ellos emiten unas medidas administrativas, hasta incluso pueden paralizar la actividad. Y esa es la manera de controlar. Y, por otro lado, si ya ves que hay una afectación, activa el tema de la respuesta de OEFA, que es la Organización, el Organismo de Evaluación y Evaluación Ambiental, que trabaja a través también de sus equipos de emergencia, de supervisión, ¿no? Ellos tratan de establecer también medidas preventivas, que no ocurra, lo que tú dices es un suceso como un derrame, ¿no? Esa sería la manera de cómo se está trabajando, ¿no? Y eso se establece en los planes de manejo, dentro de los instrumentos de gestión, los estudios de impacto ambiental, tienen un capítulo de plan de manejo y el tema de plan de contingencia, ¿no? Que se viene trabajando para que cualquier emergencia o suceso como esto que mencionas, se active, ¿no? Esa sería mi respuesta. Preguntas, por allá, por favor. Buenas tardes, Ingeniero Guillermo, Magister Fabio. Mi pregunta es la siguiente. Viendo el contexto temporal que nos encontramos y escuchando la ponencia acerca del agua, de la importancia que tiene esta, también tenemos que tener en cuenta también los riesgos que se tiene por ciertos fenómenos, ¿no? De niño y de niña. Mi pregunta es la siguiente. Últimamente, últimamente hay sucesos ya premonitorios en temas de inundaciones y huaicos, por ejemplo, en la región de Perú. Quisiera saber si existe, hay un plan de gestión de riesgos de desastres o un plan de contingencia ante los eventos, ¿no? Porque según tengo entendido que también el tema de la reconstrucción del año pasado todavía sigue en ese tema, ¿no? Y prácticamente quisiera conocer cómo sigue este suceso, ¿no? Si hay un plan, si hay un plan de mitigación de riesgos ante todos los eventos, ¿no? Eso es mi pregunta. Mira, como yo dije, es un reto, digamos, enfrentar los impactos que pueden ocurrir ante estos eventos extremos y el cambio climático. O sea, los efectos que puede traer el cambio climático todavía son impredecibles a nivel, digamos, local. Digamos, a nivel macro, dicen que sí, va a haber más, lo que acabas de decir, puede haber más lluvia y en algunos sitios puede haber sequías. Pero si queremos estudiar una cuenca determinada o en un sitio específico, todavía no alcanza, digamos, a ese nivel. Entonces, esa es una tarea que tenemos que seguir trabajando. Pero como yo les dije, si nosotros trabajamos en un... O sea, actualmente la ANA tiene su plan en algunas cuencas, no en todas, básicamente en las cuencas donde existen los consejos de recursos hídricos, los planes de gestión de recursos hídricos en cuencas. Pero son planes para el manejo del agua. Yo sé que seguro, como se llama, la institución que ve los desastres, defensa civil... Claro, deben tener planes, digamos, ante estos eventos extremos. Nosotros vemos los impactos que pueden ocurrir en el agua, básicamente. Ahora último, creo que hay un encargo para la Autoridad Nacional del Agua, para que también puedan ver estas inundaciones. Pero básicamente ahí tenemos que ver el origen, dónde se origina y las consecuencias. Entonces, por eso yo reitero, y a veces es quizás una pasión, que debemos hacer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, para que esos efectos puedan ser menores. Buenas tardes. La pregunta es para el ingeniero Cerruto. Si bien es cierto, el ANA es promotor normativo en sus gestiones, yo quisiera preguntarle, ¿por qué al agricultor pequeño y mediano no se le da esa prioridad de apoyo, ya que solamente le dan a las grandes empresas como son las transnacionales? Ejemplo, yo soy de Piura, soy agricultora, también soy profesional. Se le dio prioridad en el gobierno de Alan García a la Maypoletanol de Estados Unidos, que le vendieron a 60 soles de hectárea y con agua, con cementerios, con escuelas, con la población. Y cuando el mediano y pequeño agricultor pide su permiso, la licencia para el agua, se lo deniegan, le ponen un montón de trabas. Y entonces yo quiero saber cuál es el trabajo en sí de la ANA. O nosotros, ¿cómo podemos solicitar para que se nos dé ese apoyo o se agilice los trámites? Esa es mi pregunta. A ver. Claro, uno tendría que estar en la localidad o en el sitio, ya sea en Piura o en Tacna o en Arequipa, para ver lo que estaría ocurriendo a nivel específico. En términos generales, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, trata de apoyar a todos y a todos. Y por eso, últimamente y en estos últimos años, está implementando, como les dije, inclusive oficinas de atención en los sitios más alejados, en los sitios de la parte alta de las cuencas, donde a veces no se llegaba, ahí está implementando sus oficinas para atender a esos usuarios que por características, digamos, geográficas y por sus propias características, digamos, de su reducida economía, no pueden llegar quizás a la ciudad, pero ahí se le está atendiendo. No sabría yo explicarle ni decirle por qué le han dado etanol o alguna gran empresa, pero creo que en términos generales es política de la institución atender a todos, a chicos, a grandes, a medianos. Es probable que yo no podría especular ninguna otra suposición como para decir que esto o aquello ha pasado, pero yo sí sé que desde Lima, yo trabajo acá en la sede central y nosotros hacemos supervisiones también y creo que la atención es igual para todos. Gracias. ¿Otra pregunta? Por allá, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es para el magíster Guillermo Cerroto. ¿La desalinización del agua del mar podría ser la solución más viable a la mala distribución de la población y a los futuros problemas de escasez a los cuales se enfrentará el Perú? No podemos descartar esa alternativa. Inclusive hay una empresa minera que está por Arequipa. A ella se les dijeron y paralizó su actividad minera en la cuenca del río Tambo. Tía María. A última hora se le dijo que ahí está el mar cerca. Ustedes pueden utilizar esa agua. y nosotros como política actualmente todavía no hay no hay esa, digamos, un plan, un proyecto para desalinizar las aguas para uso ya sea agrícola, más bien hay iniciativas de carácter privado. Tengo conocimiento que, por ejemplo, que en el vecino país de Chile ya se ha desarrollado mucho más, digamos, el aprovechamiento de las aguas del mar de desalinización. Obviamente, esa agua, su costo no va a ser igual a las aguas que vienen de los ríos. Si de los ríos, actualmente la tarifa que se paga a los agricultores es casi simbólica, ya con agua desalinizada de mar, tendría que ser mucho más elevada. Así como en los países ricos como en Israel o en cualquier otro país. Quizás podamos iniciar esa acción con algunas industrias que sí pueden tener rentabilidad y puedan pagar esa agua. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Muy bien. Por favor, invito al Magíster Ingeniero Sergio Cuentas Vargas para la entrega del presente en primer lugar al expositor Magíster Ingeniero Guillermo Cerruto Bellido. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. A usted. En segundo lugar, invito al Magíster Fabio Leiva Heisenguer, analista ambiental del Ministerio del Ambiente. Un gran aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.